Cuando tú estás embarazada, no piensas como en el producto, no se logró el producto, no, sino tú piensas en un bebé. Lo único que yo le decía era, no entiendo por qué deseando tanto tener un bebé y estando dispuesta a darle amor, porque hay mujeres que sí logran estar embarazadas y que los tiran a la basura. Mi ilusión era tan grande y además ese día me dijo, pues aprovechemos y hagamos el de grande. Me he quedado aquí, me metieron al quirófano, fue muy fuerte, parece como un sueño. No entiendo por qué deseando tanto tener un bebé. Cuando me embarazo de mía, como a los seis meses, estamos en una comida, yo me levanto y cuando me levanto me encuentro un sangrado que no me voy a escribir. Se me adelanta un mes y nace en la fecha que yo perdí mi primer embarazo. ¿Cómo crees? ¡Suscríbete al canal!